¡Suscríbete al canal! Upside down, cuando está al revés ¿Ok? So this is the correct position Welcome to your channel Inglés para tu vida Siempre hay una oportunidad para enseñarte una palabra nueva en inglés Today we are going to talk about the importance of water in our life I wanted to think about it a little bit, for a few seconds Is water important in your life? How many glasses of water do you drink every day? Do you like drinking water or do you prefer maybe a soda, juice, any other liquid? Why do you think that water is so important in our daily life? Bueno, vamos a hablar entonces del agua Y te he dejado tres preguntitas para que las vayas trabajando mentalmente y lo pienses ¿Por qué es importante el agua? ¿Con qué frecuencia bebes agua? ¿Prefieres beber agua pura o prefieres beber jugos, gaseosas o sodas como le dicen en otros países? ¿Cuál es tu preferencia? ¿O tienes otro líquido que ingieras como las bebidas energizantes también tan populares ahora? ¿Ok? So here I have a bottle of water Here I have a bottle of water Cuando la botella de agua no es burbujeante En inglés se le dice still ¿Puedes repetir conmigo? Still Still ¿Cómo se escribe? S-T-I-L-L O también S-T-I-L-L Hay que chequear el alfabeto si no lo estamos escribiendo bien Porque como te digo, en este set de videos no voy a usar escritura Todo va a ser hablado Entonces, esta es una botella de agua A bottle of water A bottle of still water Una botella de agua simple No es a gas ¿Sí? ¿Cómo se dice agua con gas? Sparkling water Sparkling, ¿no? Como que las chispitas que brillan Vamos a repetir Sparkling water Sparkling water Sparkling water es cuando el agua es con gas Still water Es esta de aquí cuando no tiene gas Sparkling, lo deleteamos S-P-A-R-I-L-N Sparkling Sparkling water, still water This is still water I usually drink half a liter Really Very, very low quantity No tomo demasiada agua Half a liter of water Medio litro de agua Per day When it is winter Cuando es invierno In the case of summer I usually drink one liter of water En verano, sí, un litro Más o menos, ¿no? I prefer still water Sí, prefiero el agua sin gas But sometimes I like sparkling water, too Pero en algunos casos también prefiero el agua con gas Pero muy poco, ¿ok? I like soda También me gustan las gaseosas I don't like, like Red Bull liquids No me gustan las bebidas energizantes ¿Ok? But I think that it's important that we drink water Because it keeps us being irritated And also Because it's healthy for us For our inner organs And it's very important to drink As everybody said About, I think, eight, ¿no? Glasses of water per day Es muy importante que bebamos agua Aproximadamente ocho vasos al día Te estoy comentando que yo normalmente tomo medio litro en invierno Y si es verano, sí, un litro hasta un poco más, ¿no? Que no prefiero mucho las bebidas energizantes Pero que sí, el agua es muy importante para nuestra salud Para mantener en buen estado nuestros órganos internos Y externamente también para vernos bien Te dejo esa pregunta para que tú me la respondas Ya sea vía el correo, puede ser por escrito O de manera oral Y así ir practicando mucho más E interactuando en inglés Thank you very much for your attention No olvides de suscribirte a este tu canal inglés para tu vida Darle click al botón de me gusta Y nos vemos en una siguiente clase Bye